La cultura de un país crece y se fortalece promoviendo el libre pensamiento y abriendo las puertas de par en par a todas las corrientes artísticas, científicas e intelectuales, pues observo que nació una de esas puertas abiertas en las que la cultura se convierte en libertad de acción. La cultura de un país crece y se fortalece promoviendo el libre pensamiento. La cultura de un país crece y se fortalece promoviendo el libre pensamiento. Se trata de un teatro loco, de un grupo de jóvenes que merodean las calles de Lima, con una población frente a los miedos colectivos para confrontarle. Que los hombres en sus monturas teclas yacen, yacen a tiempo. El grupo nace por la expulsión de una escuela, ¿no? Nos expulsaron del ENSAT y fundamos el grupo, ¿no? Nos hemos convertido en una especie de proceso de autoformación. Nos autoformamos y viene gente con diferentes experiencias y nos van formando y los vamos formando de alguna manera, ¿no? Y nos vamos deformando juntos y al final salen los procesos y las ideas. Bueno, empezamos en el 98 y teníamos la idea de hacer un teatro fuera de lo convencional, ¿no? Al principio hacíamos un tipo de teatro más interactivo. Se hacían en casas abandonadas, casonas. Casi siempre el público era un personaje más al que se le intervenía, ¿no? Entonces vino de loco por la personalidad misma del director que lo consideraban loco. Porque parte del proceso también estaba inspirado en Antoni Artaud, ¿no? Y el teatro de la crueldad. Y fuimos investigando distintas disciplinas, ¿no? Pero en un principio empezamos como un teatro estrictamente interactivo. Uno de sus recientes trabajos busca la reflexión de la gente después de los resultados de la Comisión de la Verdad. Otra muestra nos exige un profundo análisis ante el impacto del TLC. El grupo tiene muchas fases. El proyecto último se llama Alteración de Sistemas, ¿no? En lo que se propone un arte subversivo. Y lo que se trata es de infiltrarse en sistemas. Yo me infiltro en cualquier sistema. Ya sale un poco de la convención de lo que es teatro escénico en sí. Y se piensa más bien el teatro desde una perspectiva filosófica. Es decir, cada uno de nosotros representamos un rol. Por lo tanto, no somos una presencia. No somos un yo en sí. Es decir, yo se construye por muchas máscaras, ¿no? Entonces alteramos esas máscaras. Nos metemos en sistemas para alterarlos. Lo que alteramos es ese discurso. Alteramos el miedo individual. Alteramos el miedo en X fases, ¿no? Hemos entrado a restaurantes a romper un discurso. Pero un discurso de identidad falso, creando un enemigo, como el trabajo de suspiro chileno. Hemos entrado a Omnibus para alterar el discurso también, tratando de potenciar la economía informal, siempre al lado de la economía informal. Hemos alterado lo que es un poco esta cuestión del TLC, ¿no? No hay una conciencia realmente social de lo que está pasando alrededor y de lo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Entonces sentimos que como artistas también tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, que la gente no olvide. Ellos no hacen arte por el simple gozo estético. Hacen arte políticamente comprometido. Por eso subieren los límites de lo culturalmente correcto y se deshacen de cualquier trabe social para entregarse finalmente al público de las calles.